Salió descontrolada, llegó quemó la salada Vi con la mirada de una loca enamorada Y al que fue inevitable acercarme y le tuve que decir Es que me mata todo vestir, la voy a mover sin mi mente y no puedo dormir A ti tal dembow, también reggaetón, la tengo bailando en mi suelo Es maníaca, maníaca bailando Y lo baila como nunca se lo bailó Es maníaca, maníaca bailando Y lo baila como nunca antes o bailó Ella no sale si no con la puja, vi el pito, la miran pero solo tiene un bus para mi Por el día a la una y por la noche a la disco, suda cada costa de la cosa en Francisco Y aunque no quiera siento que me domina, está en peso mi dosis de vitamina En la pista tiene fama de asesina, tiene fama y es mi película favorita También reggaetón, también reggaetón, también reggaetón, la tiene bailando en mi suelo Es maníaca, maníaca bailando Y lo baila como nunca antes o bailo Es maníaca, maníaca bailando Y lo baila como nunca antes o bailo Es maníaca, maníaca bailando Y lo baila como nunca antes o bailo Es maníaca, maníaca bailando Y lo baila como nunca antes o bailo Es maníaca, maníaca bailando Y lo baila como nunca antes o bailo Y lo baila como nunca antes o bailo Es maníaca, maníaca, maníaca Y lo baila como nunca antes o bailo Es maníaca, maníaca